Entra a Canadá a vivir, Miguel. Ojalá. Vives en Canadá. Si me acoges, si me buscas trabajo, me voy para allá. Te lo juro, eh. Si me buscas trabajo, yo voy para allá cagando, ostias. Dejo todo lo que tengo y me voy a Canadá. Es un sueño, eh. Te lo juro. Me cago en la puta por estar leyendo chat. Oye, un Yagerino en doble. Ya, no. ¿Puedo enviar la cámara esta? La de Riobin. Igual hacen el planta de ventana, eh. No está muy claro. No, no. Están por otro lado también. Si vas a Canarias alguna vez, ¿no? Me dices si... Ah, eres canaria, tú. Las chicas canarias... Bueno, los chicos... Bueno, la gente canaria en general... Es como súper enrollada, pero sobre todo chicas, porque he conocido muchas chicas canarias y me pareció súper enrolladas. En plan como... que llevan un rollo... Es piña, eh, player. Ocho piñas tienen, tú. Muy bueno. Que tienen ocho piñas. Me gusta ir a Canarias. Hombre, hay quien... Yo en la uni conocía un montón de chicas canarias y tal, y... Todas súper... Uy, la hay dos abajo. Sí, la... Aquí, aquí. Aquí en pin 3. Va a subir blancas. La llana. Y la nar también está abajo. Tengo yo cámara ahí, eh... Te está apuntando el señor Candy. Nico. ¿Y? Bueno, al mute. Hola. Me lo imagino. Es el maestro, ¿no? Sigue aquí... No se mueve, yo no sé. Me queda un minuto y ahí está. Va a subir por blancas. Sube blancas. Estoy en la uni, educación infantil. Por ende, todo lleno de chicas. Sube blancas, Nico. Nico le tienes al lado. El mundo es así. Sí. Sí. Me faltan unos cofres. Es verdad. Otro es ahí. Está en Jure ese, creo. Que era un enemigo. Buah, se ha salido para que no le mates. Sí. Ventana, ventana doble. Qué tristeza de ese mundo. Abajo de blanco. Vamos a... a volarle. Ay, que me quedo sin munición, tío. Está bien. Creo que voy a ir por máster. Está por aquí delante, eh. Sí. 15 segundos. Acaba en 10 segundos. Los defensores eliminaron a los atacantes. Fuerza para mañana. Mañana vuestro ki, eh. A las 2 y media. A las 2 y media necesito vuestro ki. No me va a salir. No me va a salir ni de coña. El triple que me voy a tirar. Pero... Pero si funciona os juro que voy a ser muy feliz, eh. A ver si os atraveso. Te pones sirope. ¿Lo has quitado? Sí, ¿no? Sí. ¿Vas flores? Está pegada, eh. Está muy cerca. Espera. Creo que van todos por ahí, cuidado. El drone está en cocina. 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 Ahí no por aquí. ¿No dices nada? Hay tres aquí, ¿vale? Uno a cada lado, platicando. Va a tirar flash. Lo aguanto, eh. Van ahí los dos. Uno a mi izquierda. Cerrado, pegado. Te lo comes, eh. ¿Ha puesto Claymore? Espera. Lo mato con su Claymore, tío. No le apoyas. Pegado, pegado. Dale, dale, dale. Pegado, pegado. Vale. Su posición está comprometida. Me encanta matarles así. Sí, maestro, sigue ahí, eh. What? Eh, la puerta, la puerta. Ha roto tu drone, maestro. Sí, lo he roto. Cuidado, también. Lleva, chicos. En columna. Arriba de columna. Se le puede curar, si sois rápidos. El de empezar el bunker, ¿y dónde? ¿Están escaleras? Escaleras, escaleras. En bunker no hay nadie. Rota, rota para atrás. No le curas. Y por favor, cubrí escaleras, tío. Ha bajado uno y nos ha matado los bunkers de esas escaleras. Como antes, tío. ¡Cúrale, cúrale! No, no, no. Están escaleras. Lo matan escaleras y le ha tirado un humo y no ha podido bajar. Hay flores, tío. El 10 pies de aquí lo tenemos, eh. Queda un enemigo. Llevo cero kills. Cuidado, Fritz, eh. Está en nevera, sí. ¿Quién era Flores? Era el Sergei este, el que guarda KD. ¿Sabéis quién era Flores? ¿Sabéis quién era Flores? No. No. Se ha matado con su Claymore, no sé quién era. Mirado, eh. Mirado, eh. Ojalá sea el Sergei. Es piña, creo. El turno. Peca, creo. Te he tirado a otro enemigo. Entonces me dio una. ¡Uh! Oigo. Aquí la David, hombre. Vale. Esperamos. Yo voy a dronear aquí porque aquí hay mucha rata, eh. Víralo. Arriba, arriba hay una. Ponlo en la otra ventana, en la otra ventana. La de atrás. Tiene impactos, eh. Probé tener cuidado. Y otro tío. Dos abajo, tío. Va, dale, dale, dale. Ahí va. Ahí va. Pero tirar cosas, perros. Voy, voy. No hay rotación, eh. No. No, maestro, no. Lo duro con lo duro. David, qué buena. Voy con vosotros. No, no, no. No podéis, ¿no? No, no, no. Porque ya he plantado más. Me he plantado al fondo. No voy a poder ir. Claro, es que no se ve. Vale, lo piqué eso. Esperamos al defuse. Tío. Ya está. Una habitación. Oigo. Buenas, chicos. Hey, Q. Buenas, chicos. Buenas tú, hombre. Viva el Che, coño. Viva el Beti. Ay, los niños de hoy, de verdad, con el Vinicius. Estaban los niños que no cagaban. Y yo, pues sí, es Vinicius el que está aquí. Me la suda. Me la suda. Cuando vaya para Madrid, aviso. Ok. Te preparo el setup para limpiar. Bueno, si bricheamos, el plant es easy. Mira, este fuera. Tú al pozo. Hay uno muy tocado. ¿Vas a entrar, David? No sé. Voy a brichear o te ayudo. Dale, dale, por favor. Hay un sec. Hay, mute. El maestro. ¿Dónde? A ti, go. Vale, estoy brichando de warning. ¡Plata ya, va! Pero no me ciegues. Buenísimo. Está GG well played, chicos. Ha sido una muy buena partida. Espero que... ¿Me voy a dejar de dejar cegarme, por favor? Me voy a dejar de tirar. Pero porque tiene frases para la ventana, para afuera. Toma esto. En la escalera. Está aquí en pin. Sube. Va a la puerta. Es uno en la brecha, amigo. ¿Qué hace? Ay, qué asusto. No ha visto nada. ¡Muere! ¡Lesson! A ver si le mato, Jim. Oye, había el maestro. Maestro, ¿qué hace? Míralo. ¿Qué hacen? ¡Míralo! ¡Ay! La gente no sé qué hace, macho. Puro dándose la vuelta a todo el mapa, el otro rompeando. Yo qué sé, GG. La gente yo no sé qué hace, tío. No me gustaría estar en el otro equipo. No sé cómo lo hacen. No me gustaría ser los que pierdo. ¡Hola! Yo lo puedo hacer.